Hacia casa voy, hacia casa voy, a mi casa volveré Me siento plenamente responsable de lo que acaba de ocurrir A mi casa voy, a mi casa voy, y a mi casa volveré Vamos a buscar algo que me dijiste Vamos a buscar entonces, voy a seguir con ese juego del Arturo Que es lo peor que puede pasar siguiendo los pasos del Arturo Oh, me encanta este juego, lo adoro con toda mi alma ¿Sí? ¿En serio? Sí, si el mayor al le gana por muy poquito ¿Se lo ponen a detenerse ahí? ¿Qué cosa? ¿Se lo ponen a detenerse ahí? ¿Algo? ¡Oye un brillo! Sí, yo también lo oí ¡Oye un brillo! ¡Ven la normal! ¡Ven la normal! ¡Viene! 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 ¡Oh, qué mal! ¡Ven la normal! ¡Ven la normal! ¡Ven la normal! ¡Ven la normal! ¿Aquí nos pitís con el boomerang nomás? ¿Y en algo, en algo? ¿Una rupia? ¡Oops! ¿Y si intentáis nomás sacar el gancho y...? ¿Sacar el gancho? No, sacar el gancho nomás y en medio del caos tratar de... Bueno, te quedan dos corazones y medio. Bien, buena. Resultó? Resultó, parece. El problema es que tengo que devolverme un poquito. ¡Ruby a mí! ¿Va? ¿Va? No, aléjate un poquito para que vuelva a aparecer el trigo. Mucho. Ya. Escuchaste. Avanza con el ZR. También aumentó la velocidad de la que avance con el ZR. ¡Checo! Gracias. ¡Ah, tú! También. Oh, Dios mío, caiga aquí, oh, Dios mío, caiga aquí, oh, Dios mío. Me preocupa en este momento llegar las 500 para... ... para la botella. Sí, es como la prioridad ahora. Sí, es como la prioridad ahora. Ahí tenía un... Ahí está el chico Terry, le voy a defender cosas. ¿Dónde? ¡Eh, mira! Frente tuyo, justo frente a ti. ¡Ah! Véndele todo nomás. No hay tesoro que no puedas volver a obtener. ¿Viste que está como enojado? Está como enojado. ¡Oh! ¿Tiene una botella? No, es una poción roja. ¿Y no viene una botella? No, las pociones rojas siempre te llenan las botellas. ¿Viste poción roja? Ah, y es una botella vacía. ¡No! Veinte cosas cada una, son ochenta más. Sí, vende. Dos, cuatro. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿quién más? Eh, ¿quién más? Vamos a tener, eh... Tengo ocho. Tengo ocho. Tengo ocho. Tengo ocho. Tengo ocho. Buena. ¿Tengo que llevar siempre las bombas en alguna parte? No, no se supone que lo tengo ahí. A ver. Ahí está. Ahí está. Veinte. ¿Todo te lo compras veinte a vos? Parece que sí. Ahí, viejo Arturo. Cállate, perra. Arturo. Si jugaste al WinWake original, tienes todo el derecho a pedir descuento de tercera edad en las tiendas. ¡Cállate, manico! ¿Sabes que es un meme que está dando vuelta en Twitter? ¿De verdad? Ah, los tubos de Chuchu me dan... ...me los ventas, compro diez. Te odio. Pau! Cállate. Estás bien. Cómprame los Chuchu luego. Tengo suficientes para... Para la botella. ¿Sí? ¿Vos del tiro? Sí, yo creo que sí. Porque creo que... O sea, igual... ¿Pero el mapa del tesoro o qué? ¿Qué pasa si no lo compro ahí? ¿Nunca más lo encuentro? Claro. Pero es que sí Si tu objetivo es Si tu objetivo es Más que nada la aventura La aventura Me estoy diciendo que en el juego hay tres ítems Ya Coleccionables O sea, desde el plan de esos que sirís coleccionistas Los querís todo Que si no los compro Dentro de un rango de tiempo establecido Los pierdo para siempre Este juego es maravilloso Este juego es maravilloso, ¿te acordáis mi idea? De bloquear ítems coleccionables Bajo algo que fuera imposible Este juego ya lo hizo ¿Cuál era tu idea, perdón? De hacer un juego que tuviera un montón de coleccionables Pero hubiera uno que quedara bloqueado Si te iba a ir por otro Que habían dos ítems, y si te iba a ir por el A No podías conseguir el B, y si te iba a ir por el B No podías conseguirla, bajo ninguna circunstancia O sea, nunca podías conseguir el juego al 100% Este juego lo hizo ¿Y por qué eso es maravilloso? Porque me da una idea Ah, los de Chuchu de Sol van en 15 Viste este lugar donde hay en Chuchu de Azules Es que ese del asunto no están en cualquier parte Hay como uno por ciertas islas Pero ya antes estuvimos en uno Por eso, ya había uno ¡Oh! ¡Rubias! ¡En esa isla de Rubias! Verdes, no sé si te convenga mucho irse O voy a perder mucho tiempo ¿Qué hago? ¿Voy a buscar la... ¿Voy a buscar la... La botella? Yo creo que sí, por ahora sí Porque piensa, entre los trades incoleccionables Como los que... El que más... El que menos perdís por... Por el que menos pierdes por no obtenerlo Es con el... El mapa del tesoro, en realidad Concha Humano, necio Que desafías al poder divino Has despertado la ira del gran Cyclos Vitor Bellino Te hará volar hasta los confines del océano Ok Adiós Adiós ¡No! ¿Por qué no me puedo mover? No puedes hacer nada ¿Pero por qué no? Voy a escapar, claramente voy a escapar No, 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 no Estábando en la cara No, no, no Creo que hay niños Estás bien, Seba Parece que el dios Cyclos realmente guarda rencor a los humanos De ahora y de adelante cuando hagamos ese Torbellino en el mar Habrá que tener cuidado para que no nos trague Tú sabéis, como nos dijo el Arturo Ojalá pudiéramos apropiarnos de su poder para controlar el Torbellino Wink Wink Entonces podríamos trasladarnos instantáneamente Wink Wink A lugares diferentes del mar Distantes, quise decir O no tienes un arma capaz de atravesar enemigos a distancia Si tuvieras una como, no sé, un arco y flecha Quizás podría apropiarte ese poder No lo olvides Wink Eh, señor Parco, usted no puede escañar Mejor literalmente en el mismo cuadrado donde estaba ¿Sí? ¿Era este? Sí Oye Baja a ver si podía entrar esto O quizás esta ya fue la que ya entró Si esta es la que ya entró Mira, tiene el Ah, pero aquí había un chuchu de azul Ahí, ahí, mira Ahí está ¿Esto hay uno por ahí? Sí, son Es que los chuchu de azules son los más raros de los tres ¿Cuántos reaparecen? No reaparecen hasta que salgáis del área de la isla y vuelvas a entrar ¿Y no me dio mi jugo de chuchu? No, porque te iba a decir que con el gancho lo atrapara y él Ah Ahí está Ahí está el pescado Ah, eso Sí Te tienes que acercar a él Primera vez que veo uno Te tienes que acercar a él ¿Dónde está saltando? Ahí está Tienes que acercar a él Y sacar de tu mochila de... 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 Y cuando esté lo suficientemente cerca Más No Ah, sí ¿Sí? Sí, ahí va Y lo incluye como que... ¿Qué tal, sardinilla? Sí, no me digas más ¿Quieres que complete esta zona en tu carta náutica? Y que te dé alguna información, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien, abre tu carta náutica No se lo digas a nadie, pero... Dicen que debajo de la tierra negra de la esgenitia hay tesoros Por probar no se pierde nada Prueba a escarbar a ver qué pasa ¿Cómo que no sabes con qué? Pues deberías darle una oportunidad a la fauna local de sardinilla Más... Más vale maña que fuerza Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez Tendrás que tirarme a Zemo Con este poco vacío Enseguida pierdo la memoria, ¿sabes? Adiós, adiós, besitos Besitos, besitos, chao, chao Besitos, besitos, chao, chao Chao Y así es como vas llenando el mapa Entonces... Voy a... ¿Pero qué es el parco? Buena pregunta Solo vamos a apuntar el parco Si es la isla del Chico Terry Y no pa' muy rávido Porque se nos está acabando el tiempo de este episodio ¿Vamos del Chico Terry? O sea, el no Chico Terry El no Chico Terry Pero la nueva botella va a ser Recuerda el feliz no cumpleaños Pero hoy sí es mi cumpleaños A mí me hicieron una broma así terrible Yo me sentí súper mal ¿Por qué? Una compañera dijo Hoy, hoy día es mi cumpleaños Y nadie me saludó Y yo Javi, de verdad Este cumpleaños sí Nadie me saludó Y yo Íbamos caminando al Papa John's Y yo estaba como No le dije nada Dije Igual no se me tomaban Como que le descuide la No le prestaste opción Y cuando veníamos llegando Me acerqué Y le dije Javi Feliz cumpleaños Dibuja Disculpa por Y se empieza a reír Y todos se empiezan a rir Porque me están riendo Porque la Javi Porque era broma La Javi lo dijo Para abodearnos Y se rieron Igual me sentí súper mal Tienes que escoger Escoge Has escogido Pobremente ¿Por qué? Porque había un brillito ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Ahí está Cágate Te mando salud ¡No! Vamos por ese brillito ¡Oh no! ¡Y en el siguiente episodio de Pan! Perdí Perdí el brillo ¿Qué lo perdiste? A ver No lo encuentro No, ya no está No se aparecieron así de rápido Murió para siempre Se va Corre pollo Llegará hacia donde Del chico Terri Descúralo Después de este brillito Ahí No, no, no Ya pasé Me pasé Perdón Exactamente dónde estás Exactamente dónde estás Ahí Exacto Y No Vuelta Ahora lo veo Lo veo Lo veo Me equivoco de botón Perdón No estás perdonado Sebajo Ahí Al otro lado Ahí Puta que soy bueno El mejor Holy shit Holy shit Yo no te Juego mierda Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Van Pirata Mi nombre es Sebastián Me acompaño el Arturo Holy Nos vemos el lunes para más piratería Y hasta luego ¿Me entiendes? ¿Piratería? ¿Por qué somos piratas? ¿Por qué somos piratas? Somos piratas ¿Cómo era? No, ¿cómo era? Oh, la botella de ron Oh, la botella de ron La vida pirata La vida mejor La vida pirata